Hola gente, hoy vamos a enseñarles un lugar muy bueno para caer y para tener buen loot en lo que ustedes quieran, ya sea modo arena, solitario, escuadrones, como a ustedes les guste vienen acá tranquilamente, hacen así esto, esto y esto, y listo, ya tienen su spot preferido vamos a ir con los pompis, porque ellos están en la agencia uuuh lindo esto, mira eso por tonto, porque te hay toma jeje esto es nuevo gente perfecto, y... vamos yo tope no estuvo tan mal esa kill eh, mira que me costo bastante pero... uuuh uff uuuh 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 uuh uuh uuuh Hey No tenemos a uno en real, no? No, feo bot Ah, hasta acá fue el estrella y que es real ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, amigo, tonto vino Ah, ahí abajo hay otro Vale, cúrame, amigo perfecto bien 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 a ver es un poco complicado saber quién es bot y quién no acá en esta en agencia porque la gente se puede cambiar de cosa no entramos en la gente entramos en el búnker gente entramos en el famoso búnker ni lo que supa vamos a revivir al compi, si es que podemos hay que revivir es una muy buena partida eh muy buena partida no 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 Bien. Oh, la que le pegue, la que le pegue gente. Estoy fallando eh, pero ya le pegue a uno, así que... Ay, no le puedo, no le puedo pegar eh. Es la World Trooper, mirá. La World Trooper gente, que buena que el que me pegue ahí con el sniper eh. Esto está muy complicado esta partida. Bueno, estamos a 400 metros, tampoco es tan complicado, pero no tengo ninguna arma... Bueno, algo de fusil de asalto. Explosivo, bueno. Está bien, pero no sé. A ver cómo hacemos. Ah, uno se fue. Bueno. Bueno, 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 somos tres. Bien. Bien. Y... Adiós. Sí, creo que es lo más conveniente eh. Lo más conveniente es lo que hicimos. Bien. No, no, no. Esto lo matamos. Me pegó todas las balas. Cambio de balas. Esto hacemos así. Y nos recargamos el sniper eh. Otro 95, mira. ¿Qué boludo? ¿Qué? ¿Cómo puede ser que me saquen 125? Cuatro. 125. 125. Bueno, gracias a todos gente y nos vemos mañana con el video. Chau chau. Chau. Chau.